Hola amigas, yo soy Yoica Jiménez y hoy les traigo un videito de los detalles de mi vestido de novia y lo voy a hacer con el fin de ayudar a una amiga que encontró mi foto por internet y quiera hacerlo igual en la parte del busto entonces voy a explicarle de manera detallada para que ella pueda lograr hacerlo y ustedes aprecien este trabajo quiero decirles que este trabajo es una creación mía de mi inspiración que la hice de acuerdo a mi gusto, a mis medidas y con el diseño de mi preferencia este vestido está realizado con unos brillantes que están pegados, cosidos totalmente a mano, uno a uno está en un tejido de piñas, el corpiño fue realizado y va forrado en la parte de adentro con unas copas para darle mayor confort y realce a mi gusto es totalmente largo, las piñas son de 7 puntos, son unas piñas pequeñas que le dan un toque de elegancia y delicadeza a este bello vestido la verdad disfruté mucho haciéndolo, demoré 4 días realizándolo y el resultado es fantástico, me encantó demasiado las invito a que se suscriban a mi canal de youtube donde me pueden encontrar como Yoika Jiménez y me sigan en mi cuenta de instagram también como Yoika Jiménez o Creaciones Yoika la parte de atrás es totalmente espalda afuera, va ajustada con unos botones en la parte de la cintura, la cadera para dar mayor confort a esta prenda, miren que hermoso se ve, de verdad es precioso, espero poder ayudarles con este video explicativo lo realicé en tres partes, la parte del corpiño que es la parte del busto y la parte del busto hasta la cintura y de la cintura realicé lo que es la parte de la falda y todo el contorno va en puntos de elástico miren como brilla, se ve precioso, le da un toque de glamour, de elegancia totalmente cosido a mano, cada piedrecita que ustedes ven ahí chicas es un trabajo laborioso, delicado, pero el resultado es excelente entonces miren, espero les ayude, las piñas son de 7 puntos, muy delicadas miren hermosísimo el vestido